¿Qué tal amigos? Estamos hoy con Rafa Pimentel quien es CEO de la AEM y es Chief Division Officer de C-Class y hoy estamos para platicar acerca de la transformación digital en las instituciones, en las organizaciones y pues cuéntanos Rafa que nos estabas desde el otro día platicando y compartiendo esto en el congreso UOP que tuvimos en días pasados, pero bueno para poder trabajar un poco más el tema que obviamente no se agota, bueno pues qué nos cuentas acerca de la transformación digital. Bueno pues primero gracias por invitarme a este espacio, este cafecito y retomando un poquito el tema de transformación digital 101 que se platicó en el congreso, pues la intención era, pues como lo dice el título, el 101 de estas que son las primeras materias que se toman en las escuelas, lo más básico, pues se trata de que la transformación digital se vea como algo no tan complejo y no tan complicado y no tan inalcanzable, que las organizaciones y la misma gente diga no lo quiero hacer porque me voy a enredar en algo que no entiendo. Es que hoy en día todos hablan de transformación digital y unos lo definen de una manera, otros lo definen de otra, pero la cuestión es que sí estamos en una época donde definitivamente las organizaciones tienen que tener la incorporación de los elementos digitales para cambiar, innovar y mejorar en muchos aspectos. Correcto, no, es que yo pienso que estamos en un punto de sin retorno, donde el que no se va a lo digital, en algún momento va a desaparecer, como desaparecieron los que no entraron a todo lo que trajo a la revolución industrial. Así es. Entonces, pues se trata de transmitir el mensaje de que la transformación digital es algo que todos ya hemos vivido, porque por ejemplo la gente de nuestra generación no nació con un teléfono en la mano, o sea nosotros fuimos aprendiendo conforme fuimos creciendo que venía nueva tecnología y que nos podía beneficiar de alguna manera y lo fuimos adoptando. En algún momento determinamos que no era práctico tener una agenda en la que teníamos todos nuestros contactos y cada año los volvíamos a escribir en la agenda nueva que nos regalaban en diciembre o así, y que era mucho mejor pasarlas a la parte que traíamos o a la Blackberry o al smartphone, al primero que tuvimos. Y bueno, creo que hoy nadie piensa ya en tener su agenda escrita a mano, ¿no? Bueno, me extraño mucho los que siguen mandando su mensaje en las redes sociales de perdí mi teléfono, mándame su contacto, a ver, ¿qué no pusieron sus contactos en la nube? Donde cuando acabas el teléfono aparece automáticamente toda esa información que tenías, que es uno de tantos ejemplos a veces que no adoptamos esa transformación, no, 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 a lo mejor por desconocimiento, por desconfianza, por miedo, etcétera, pero la verdad es que el mundo digital te facilita las cosas, este ejemplo básico de decir, mis contactos nunca se van a perder mientras estén en un proveedor así. Correcto, ¿no? Y diste en un punto muy importante, ¿no? A lo mejor sí adoptamos la cuestión digital, pero no la adoptamos de la manera correcta. Claro. Entonces eso es un fracaso que a lo mejor te hace decir, pues esto no sirve, o a mí no me sirve. Así es. Entonces el tema es sí hacerlo, pero hacerlo acompañado de alguien que te diga cómo. Si a ti te dicen, oye, sí ponlos en tu teléfono, pero súbelos a la nube porque el día que lo pierdas, adiós. O que se te caiga o se moje o lo que pase. Lo que pasa, ¿no? Si te asesoras bien, pues va a ser exitoso y te va a funcionar. Y es lo mismo a nivel de organización. Claro. Si tú a nivel de toda la organización haces un buen plan para hacer un proceso de transformación digital, es mucho más probable que tengas éxito y que no sea tan doloroso el proceso. Oye, al final, pues que se ven los beneficios realmente, ¿no? De haberlo hecho. Claro, pero en tu experiencia, por ejemplo, las organizaciones están siendo forzadas ahí para allá o lo están adoptando como una… o están viendo estas oportunidades que genera esta adopción digital. Porque muchos que hemos estado en alguna posición donde hemos tenido la oportunidad de generar innovaciones apoyadas por la tecnología, a veces tenemos que romar contra la corriente y convencer a todos. Pero hay otras organizaciones que, por el contrario, están muy hechas para estar innovando, etcétera, y que han comprendido esto muy rápido. ¿Tú cómo ves el panorama de eso? Pues mira, yo he visto que hay organizaciones que sí están muy inquietas, ¿no? Y sí están volteando a ver cómo innovamos, cómo hacemos cosas nuevas, cómo implementamos las nuevas tecnologías hacia nuestros procesos. Y hay otras muy estáticas, ¿no? Que dicen, bueno, nosotros hemos hecho esto durante 50 años y nos ha funcionado, ¿no? Y somos líderes en el mercado. Sí. Pero eso dijeron muchas empresas que hoy no existen, ¿no? Claro. Porque llegó una startup. Exacto. Que fue un disruptor en su sector. Exacto. Que sacó de la jugada a los que no estaban digitalizados. Sí, sí, el clásico ejemplo de Netflix. El clásico ejemplo de Netflix y Blockbuster, ¿no? Y bueno, algunos otros que sí dijeron, bueno, yo voy a subir mi catálogo para no salirme de la jugada. Y lo hicieron y ahí están compitiendo, ¿no? Pero, bueno, incluso yo tenía un profesor en la universidad que tenía una conferencia que se llamaba Siga haciendo bien lo que haces bien y te donarás tu negocio. Y yo creo que hoy es más vigente que nunca, ¿no? Porque si nos sentamos a decir, pues, mi línea de producción con mi fuerza de ventas, con mi, ¿cómo se llama? Display para ventas, ha funcionado bien 50 años, pues, el consumidor ya no es el mismo que hace 50 años. Claro, claro. Yo creo que hay dos impulsores muy importantes de la transformación digital. Uno que es la facilidad que hoy tenemos del acceso a la tecnología. Sí. Que es muy económico y, pues, es todo muy accesible para todo el mundo. Y por otro lado, la expectativa del consumidor. Claro. Cada vez el consumidor está haciendo más de esta gran masa de gente que ya nació digital. Y que quiere todo en su smartphone y que no se quiere esforzar más que sacarlo de la bolsa. Claro, claro. ¿No? Y buscar algo en una aplicación y obtener el servicio. Entonces, pues, hay que voltear a ver todo este mercado que viene, ¿no? Que al final, pues, va a ser el que va a predominar porque los demás o nos estamos transformando digitalmente. Sí. O ya están dejando de ser consumidores las generaciones más grandes, ¿no? Sí. Y, pues, en ese sentido, las organizaciones públicas tienen precisamente ese reto. Una, de que a pesar de que tenemos que consumir sus servicios, digamos, a fuerza y que no tenemos pagando volteado, porque si tenemos que pagar impuestos, obviamente lo hacemos con nuestro gobierno, en este caso federal o local, no podemos decir, bueno, no voy a pagar, yo voy a pagarle a este otro porque es la competencia. No hay esa posibilidad. Pero aún así, sí veo a las personas cada vez demandando servicios más parecidos a lo que consumen tradicionalmente. O sea, a la aplicación que abre y ahí está para pagar, no sé, comprar una canción en línea. Correcto. O descargar una película, etcétera. Quisiéramos ese servicio o ese nivel de servicios que las instituciones públicas nos los dieran de la misma manera. O sea, pero obviamente, pues, no ha sido así. Tenemos que reconocerlo. Yo creo que ha habido esfuerzos muy importantes, tanto a nivel de los estados como de la federación, para digitalizar muchos de los trámites, ¿no? Incluso en los premios YouGo hubo varias iniciativas que se presentaron que hablaban de eso, ¿no? De la digitalización de los trámites de algunos gobiernos estatales. Creo que sí está habiendo esfuerzos, pero también creo que la misma situación de México lo vuelve complicado, ¿no? Porque hay gente que tiene todos los recursos para tener su smartphone y su plan de datos y demás. Y hay mucha gente que todavía no tiene acceso a eso, ¿no? Entonces, sí es necesario tener una manera de atender tanto a los que ya están habilitados como a los que no. Claro. Y yo creo que es más importante ver cómo habilitar a la gente que no, para que ya lo esté, ¿no? Para que sí todos podamos estar subidos en el mismo tren. Sí. Y, bueno, no nada más a las cuestiones gubernamentales, ¿no? Sino que tengan acceso a toda la parte comercial y de servicios que ya existen. Sí, sí, lo que se menciona mucho es que las personas que no están conectadas hoy en día, que no están adquiriendo, consumiendo servicios en Internet, básicamente ya están en una desventaja económica y cultural, educativa, ¿no? Podríamos hacer precisamente esta similitud con las organizaciones. Una organización que no está en eso, ya está en desventaja competitiva. Totalmente. Ya no vende igual o ya no tiene las mismas perspectivas de crecimiento porque, como le dices, estamos en una época de transformación tan rápida que es muy probable que nuestro competidor, que nos va a quitar del camino una ya esté, no solamente naciendo, sino ya esté operando hoy en día y si no nos damos cuenta, pronto vamos a ser pasado. Parte de la historia, correcto. Sí, es importantísimo que todo mundo empiece ya a hacer sus procesos de transformación digital. Hay quienes ya nacieron digitales y esos ya llevan muchos años de ventaja, pero los que no es importante que ya empiecen a hacer sus procesos y además, pues no nada más los van a mantener vigentes en el mercado, ¿no? Una cosa es el crecimiento que tú puedes tener si sigues con tus mismos procesos, con tus mismos mecanismos de venta, que pues es un crecimiento lineal, ¿no? Este año crecimos 5%, vamos a tirarle un 7.5% el siguiente año. Sí. Si te vas a un esquema digital, ese crecimiento puede ser exponencial porque no vas a limitar a tus clientes a los que lo han sido toda la vida. Así es. Todo el mundo hoy tiene su smartphone, bueno, muchísima gente tiene su smartphone. Y eso es un punto de venta que tú, como organización, ya no tienes que implementar o comprar o desarrollar. Simplemente desarrollas una app que él pueda descargar y tu mercado potencial, pues se vuelve todos los usuarios de dispositivos digitales en el mundo. Entonces, yo creo que también hay que tener a la vista eso, ¿no? Que el crecimiento exponencial te lo puede dar el tener digitalizados tus servicios y tu manera de entregar los productos. Para las organizaciones más, obviamente más tradicionales o con mayor, digamos, peso de su historia y su pasado, ¿cuál es el principal problema para empezar en esa transformación? ¿O cuál sería más bien el primer paso que tú dirías? Entonces, oye, si no has entrado, que ya estás tarde, lo primero que tienes que hacer es esto. El primer paso es que se tienen que dar cuenta de que el mundo ya cambia. De que lo que ellos saben hacer muy bien ya está saliendo de lo que los consumidores estamos buscando. Ese es el paso número uno. Y el paso número dos es identificar qué es lo que ellos sí pueden hacer para digitalizarse. Por supuesto, como platicamos hace ratito, ¿no? Alguien te tiene que asesorar para que cuando hagas eso pongas tus contactos en la nube y no hagas algo que vaya a fracasar. Claro. Y entonces al consejo de administración o a la antedirección le haga decir, no, vamos a fracasar. Exactamente. Que sea un primer intento exitoso. A lo mejor agarrar un solo proceso o agarrar una sola línea de negocio y digitalizarla. Y entonces a partir de ahí, con un quick win, pues impulsar a que el resto de la organización se sube y cambie. Claro. Pero por ejemplo ahí también es que yo pienso, por ejemplo, si tienes una organización que ha funcionado bien en 50 años, etcétera, y que hoy en día tienes alguien que te dice, si no adoptas la tecnología o digitalización en procesos o en formas de venta o en formas de anunciarte, lo más probable es que empieces a decrecer y en algún momento a desaparecer. La problemática es, bueno, sí, ya sé que, ya me volteé a ver que hay un mundo nuevo ahí con unas nuevas oportunidades de crecimiento, pero ¿cómo despejo toda la información para llegar a la información correcta? Pero el problema es que tenemos también una sobrecarga de información. Correcto, correcto. Mira, yo en la plática del Día del Congreso decía consulte a su médico. Así es. Hay muchas empresas que se están dedicando a hacer este tipo de apoyo para hacer procesos de transformación digital. Sí. Entonces, pues, hay que hacer una buena elección de un partner que pueda ser la compañía de la organización para este proceso de transformación digital. Bien. Y ellos, pues, ya tienen el camino recorrido, ¿no? Ya te pueden decir, mira, tu organización funciona bien, pero mira estos ejemplos similares al tuyo. Sí. Lo que ha sucedido. Y mira en tu sector qué es lo que se está haciendo en otros lugares del mundo y qué se está haciendo en otras compañías. Entonces, eso abre mucho los ojos para decir, ok, sí, Sears está cerrando en muchos lugares del mundo porque, pues, no quiso meterse al ritmo de los demás. Y fíjate que es curioso, por ejemplo, el caso de Sears es muy particular porque en Estados Unidos ellos siempre habían vendido, o es muy tradicional su venta, por correo, por ejemplo. Mandaban los catálogos y tú comprabas, aunque estuvieras en una granja en el medio de Oklahoma, tenías acceso a los productos. Y, sin embargo, no adoptaron el comercio digital de la misma manera que parecía como muy evidente, ¿no? Correcto. Y está haciendo, bueno, al menos en Estados Unidos una tienda que hoy en día se está haciendo pequeña precisamente por eso, porque no adoptó a tiempo o no se acercó a los expertos o incluso no quiso ver que su modelo podía cambiar muy rápidamente con la tecnología. Hace rato platicábamos del caso de Netflix donde Globposter dijo, no, ¿para qué si yo soy el monopolista en este mercado? ¿Para qué me voy en eso? Pero sin ir más lejos, por ejemplo, hoy los bancos están siendo amenazados por las famosas empresas fintech, ¿no? Correcto. Donde son mucho más ágiles, tienen menos costos, tienen mayor acercamiento con los consumidores acostumbrados al manejo del teléfono celular, etc. Entonces, hay, digamos, un panorama de transformación que resulta amenazante para los negocios tradicionales. Entonces, por cierto, nosotros somos una revista, pero también tenemos canales digitales, ustedes están viendo uno, este, donde tenemos que ver precisamente cómo se, cómo se está consumiendo lo que tú produces, ¿no? Exacto. Ese es uno de los factores más importantes, ¿no? Darte cuenta de qué está haciendo tu competencia y la que tú no consideras tu competencia. Porque te garantizo que Blockbuster, cuando salió Netflix, no lo consideró un riesgo, ¿no? Exacto. Porque, pues, bueno, hacen más o menos lo mismo que nosotros, pero no los enigualan. Exacto. Y no tienen la capacidad que tenemos nosotros, ni tienen la cobertura que tenemos. Así es. Sí, la cuestión es que nunca estás seguro o más, no puedes prever exactamente cómo nació y cómo se desarrolla la empresa que te va a hacer quebrar. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de, que, bueno, obviamente no ha quebrado en absoluto, pero su poder monopólico, digamos, de Microsoft se ha visto disminuido. No porque llegó una empresa que hacía los mismos productos, sino porque llegó una empresa que hacía otros productos que le quitaron. Estoy hablando, por ejemplo, de Google, ¿no? Correcto. Que era un buscador, que tiene que ver un buscador con una cilofemática. Ok. Entonces empezó a hacer algo y yo prevería, no sé, a lo mejor me equivoco, pero Google se está viendo amenazado por Facebook, ¿no? Así es. Así es. Bueno, y tocas otro tema que me parece interesante, ¿no? Microsoft, que es un referente muy fuerte en el mundo de las tecnologías, tuvo una iniciativa de meterse al mercado de los dispositivos móviles, ¿no? Sacó su teléfono. Sí, es cierto, es cierto. Y su asistente operativo y todo. Queriendo competir con el iPhone. Ajá. Y bueno, no le funcionó. Ajá. Entonces, se replanteó los objetivos, dejó esa línea de negocio y se siguió haciendo, pues, todo su suite de nube y las tabletas y otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí, exacto. Y yo creo que ahí viene un ejemplo importante de que, pues, si vamos a fracasar hay que hacerlo rápido. Sí. Y no hay que quedarnos pensando mucho tiempo en, chin, volver a empezar, sino es fracasar rápido y volver a empezar rápido. Sí, recuerdo incluso que ellos tuvieron una línea de expositivos de reproducción de música en los famosos Zune. Sí, exacto. Los Zune que desaparecieron muy rápido. Y no le funcionó, ¿no? Y después los Windows Phone, la MoFo y... Sí, sí, sí. Sí, y hay empresas que se aferran a un producto durante años y nos hace fracasar, digamos, BlackBerry. BlackBerry, ¿no? BlackBerry, que era un referente, era la maravilla tener ahí tus correos, tus contactos, el primer dispositivo inteligente. Y hoy en día, pues, no existe. De hecho, bueno, BlackBerry fue el disruptor del mercado de la teléfono celular, ¿no? Y la facilidad que daba, no nada más para el usuario final, sino para el que controlaba de manera central los dispositivos y todas las bondades que tenía el que una organización le pudiera dar una herramienta de ese tipo a sus usuarios. Y tuvieran el control absoluto de que esa información estuviera segura. Sí, es. Pues, creo que ha tardado un poquito en las demás marcas, ¿no? Pero ellos no supieron cómo permanecer en el mercado. Exactamente. Y, pues, hoy ya son Android y es un dispositivo más, ¿no? De toda la gama que existe. Sí, siendo los reyes de esas, o las famosas Palm también. Exacto. Que eran una, una, por ejemplo, mi primer libro electrónico lo leí en la Palm, ¿no? En la Palm, ¿no? ¿Cómo leías en esa pantallita de tres pulgadas, etcétera? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, es un producto que fue muy exitoso, fue muy disruptor y al final termina siendo reemplazado. Ahí yo recuerdo que platicaba con un buen amigo, teníamos los dos la Palm y el celular y andábamos cargando con los dos dispositivos. Entonces, siempre decíamos, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido juntar estas dos cosas? Sí. Y curioso, yo sacaron, por ejemplo, el Toonstan, el modelo Toonstan, que era un teléfono. Un teléfono con agenda. Y algo, y algo se asustió que no fue de todo exitoso. Que no funcionó. Bueno, yo creo que fue ahí donde BlackBerry empezó a despuntar. Exacto. Y, bueno, después el tema del iPhone. Claro, pero, por ejemplo, recordando, y bueno, nos estamos entrando en un caso muy particular, pero es que es muy curioso cómo en un corto periodo de tiempo estas tres empresas se fueron arrebatando en el mercado, porque, por ejemplo, lo que veíamos de Palm y luego de BlackBerry, mi primer teléfono Touch fue BlackBerry. O sea, sí respondieron casi de inmediato a la oferta del mercado del Apple, por ejemplo, del iPhone, perdón. Pero aún así, había ciertos diferenciadores, yo supongo, por ejemplo, en el sistema operativo, en la facilidad de uso, etcétera, que ellos no alcanzaron a replicar o a ver, como lo decíamos hace un momento. Y eso los empezó a sacar de la preferencia de los consumidores. La cuestión de los ecosistemas, todo eso que han trabajado muy bien, bueno, Android, por supuesto, el iPhone, y que no pudo hacer, por ejemplo, en su momento Mozilla, cuando trató de sacar un sistema operativo. Correcto, sí. Entonces, ha habido competencias, ¿o sí? Pues sí, ha habido mucho movimiento, y bueno, al final, el punto que ha diferenciado a las marcas es la expectativa del usuario. Así es. El que mejor ha entendido la expectativa del usuario, la ha atendido, ha sido el que ha prevalecido, y pues bueno, sucede lo mismo en todos los sectores. Como decías, en los bancos, pues ya están fuertes las fintech, ahí vienen las insurtech. Ah, sí, también. También ya están empezando a hacer ruido. Y bueno, quién sabe cuáles serán los siguientes sectores que estemos viendo que vaya a existir este movimiento, ¿no? De una novedad a otra. Sí, y es que ha cambiado, pues podríamos hablar, por supuesto, de los medios de transporte, que han cambiado muchísimo desde que entró sistemas como Uber, y hoy vemos los sistemas de renta de puestos de los bicicletas, etcétera, que cambian el modelo de cómo se transporta la gente en la ciudad. Los hospedaje, por ejemplo, con Airbnb. Correcto. Que obviamente ahí es un modelo también completamente distinto. Y entonces estas cuestiones de la economía colaborativa, este, el hacer, digamos, el comercializar algo que no es tuyo, ¿no? Que es, este, Uber hace eso. Uber está comercializando transporte que no es de ellos. Bueno, todos los líderes, ¿no? Facebook comercializa contenido que no es de ellos. Claro, claro. Uber vehículos que no son suyos, Airbnb propiedades que no son suyas. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, el mejor negocio es vender algo que no es tuyo. Exacto. Y vender solo muchas personas. Hablábamos también, volviendo a casa de Netflix, la cantidad de dinero en efectivo que ingresan todos los días y que les permite hoy ser uno de los estudios de producción más grandes del mundo, ¿no? Porque están, diario, están recibiendo millones de dólares, diario, diario, diario. Entonces es increíble cómo esta filosofía, precisamente del estilo Google, de págame muy poquito, pero que sean muchos los que me pagan, a tener cuatro clientes enormes, con el ruido de que cuando cualquiera de ellos falle, te quedas sin un apoyo, ¿no? Correcto. Ahí nada más es encontrar la forma de monetizar el servicio que vamos a dar digital y pues la evidencia de que funciona es por todos lados mucha, ¿no? Así es. Igual en la industria de la música, ¿no? En un momento decían, es que no va a funcionar. Y bueno, ¿cuántos servicios de música existen hoy del mismo tipo, ¿no? De Spotify, de Apple Music y... También otros que comercializan algo que no son de ellos. No son cosas de ellos, sí. Pues perfecto, tenemos para platicar horas y horas de estos modelos de transformación disruptiva, pero bueno, lamentablemente yo sé que el tiempo y la atención en estos medios pues también es pequeña y tenemos que privilegiar eso, pero sí nos comprometemos para después seguir platicando de estos modelos de transformación quizás ya enfocados, por ejemplo, en industrias productivas o extractivas que son las más difíciles, las que tienen unos modelos más tradicionales, por supuesto. Dirías, ¿cómo cambio una minera? ¿Cómo adopto la tecnología o esta economía colaborativa en una minera o en una industria de, no sé, de producción de papel, por ejemplo? O sea, hay muchas cuestiones que... Sí, mira, hay cuestiones que definitivamente se tienen que seguir haciendo con una línea de producción, ¿no? Como dices, la producción de papel o todo lo que implica tener una línea de producción, pues no va a decir vamos a hacerlo ahora en bits, ¿no? Sí. No hace sentido, pero lo que sí puedes hacer es proporcionar de alguna manera a tus clientes una visibilidad y una trazabilidad completa de sus productos y de sus pedidos, ¿no? Claro. Que ellos sepan que mi pedido entró hoy a línea de producción y que se va a tardar tantos días en el proceso tal y tantos días en el proceso tal. Claro. Y que tuve una merma de tanto material y que... O sea, le puedes dar mucha visibilidad de qué está pasando y eso da confianza, ¿no? Exacto. Por ahí Dell sacó algo así en algún momento para sus consumidores finales. Sí, es cierto, es cierto, sí. Y pues yo recuerdo que todo el mundo decía, pues voy a comprar Dell porque me dicen exactamente a qué hora me van a entregar mi... Así es. ...mi equipo, ¿no? O sea, es buscar ese tipo de servicios que se puedan dar a los clientes montados en las plataformas digitales que hoy ya existen, ¿no? Claro, claro. Y sin olvidar que uno de los componentes más... O no más fáciles, sino más a la mano para transformar es el interior de la organización. Cómo nos comunicamos entre los empleados, cómo colaboramos, cómo nos transmitimos la información, etcétera, ¿no? Correcto. Bueno, sí, es punto fundamental, ¿no? La comunicación hacia todos los sentidos. Así es. El exterior y comenzando por el interior. Desde el momento en que se va a plantear una estrategia de transformación digital. Así es. Comunicarle a la organización. Hacerle ver a la gente que todos tenemos experiencia en transformación digital, ¿no? Todos ya hemos hecho el proceso. Entonces, pues esa resistencia al cambio se puede hacer menor y pues podemos tener mejor resultado. Muy bien. Pues muchas gracias, amigos, por ver esta edición más de Café Hugo. Estuvimos con Rafa Pimentel. La verdad es que la transformación digital es inevitable, es un tema que vamos a estar viendo constantemente en los próximos años y que si no se apuran aquellos que nos están viendo y que piensan que es algo que no les corresponde hacer, pues va a llegar pronto un competidor que ya lo esté haciendo mejor que ustedes. Pues muchas gracias, Rafa. Muchas, muchas gracias. Y pues estamos en contacto, vamos a seguir platicando el tema y no olviden, también está escribiendo con nosotros en la revista y por supuesto vamos a tener invitado en diversos paneles y eventos que estamos haciendo en varios lugares. Estén al pendiente nuestras redes sociales, también compartimos tu... Sí, claro que sí, pues Rafael Pimentel me encuentran en Facebook como arroba rafa.pimentel, en Twitter como arroba rafa.pimentelpmx y bueno, en la edición de este mes de la revista por ahí está el artículo. Sí, y bueno, ya saben, si quieren un buen doctor para sus dolencias digitales, Rafa es quien los puede atender. A sus órdenes, claro que sí. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.